hola cómo están buenas tardes mi nombre es jack naranjo soy de ecomov todo lo que es vehículos eléctricos movilización eléctrica y sostenida nosotros traemos todo lo que son motos scooter y bicicletas eléctricas verdad hoy en día como la gasolina está cara y sigue subiendo pues es la mejor opción y sostenida en el caso de esta moto que les he traído a exhibir el día de hoy es una moto que cuesta 1300 dólares y puede llevarla al contado y también a crédito los invito vengan al stand de ecomov bicicletas motos y vehículos eléctricos